Trabajando junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, el desarrollo urbano, los proyectos que han salido, así que estamos culminando ya con la obra de iluminación, que son ocho cuadras, hemos terminado cuatro, nos faltan cuatro cuadras sobre la ruta 16, a la cual antes del fin de mes, seguramente, desde el mes de septiembre, estaremos terminando con eso. Y además, esperando la obra que ya nosotros hemos hecho todo lo posible ante el gobierno de la provincia, que si se ha comprometido realizarla en 20 días, 30 días, tiene que estar ya haciéndose la obra del agua, así que creo que estamos muy contentos y muy confiados de los compromisos del gobierno de la provincia. ¿Ustedes reciben ayuda de la provincia? Sí, sí, permanentemente recibimos ayuda de la provincia, porque usted sabe, cuando usted hace las obras y el gobierno ve que uno trabaja con entusiasmo y trabaja para la gente, sin duda no niegan una ayuda, así que creo que gracias al gobierno venimos trabajando acumuladamente en los últimos años muy bien. Y Chuña está recibiendo a las familias, sobre todo, porque es importante darle una ayuda para la familia, tanto así como Vida Digna, aparte de nosotros de la comuna también les ayudamos, lo mejor con la Vida Digna, no nos logro la terminal, pero sí nosotros con la comuna hacemos que se termine completamente, sea los territorios, el baño, lo que abarca la Vida Digna, y nosotros colaboramos también de la comuna, así que creo que sin el aporte de la provincia sería muy difícil llegar a tantas familias así de nuestro pueblo.